A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el diputado federal por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, reafirmó fuerte y claro su compromiso con la Cuarta Transformación en el Estado y el país y confirmó su total apoyo a la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo. Ochoa Fernández afirmó ser diputado de Morena y reiteró su convicción de trabajar arduamente para que la Cuarta Transformación sea una realidad en Hidalgo. Aseguró que no hay marcha atrás, pues los vientos de cambio han llegado y como siempre lo ha expresado, amor con amor se paga. Amigas y amigos de Hidalgo, quiero hablarles de frente como siempre les he hablado. Hoy estoy más convencido que nunca de que ha llegado el momento de que la Cuarta Transformación llegue a nuestro Estado. Caminando hombro con hombro con el pueblo, siento los aires de la transformación y la convicción de mujeres y hombres de todas las regiones porque juntas y juntos hagamos historia. Aquí estoy reiterando mis convicciones y diciéndolo fuerte y claro. Soy un diputado de Morena. Mis esfuerzos en Hidalgo van a sumar al próximo triunfo de Morena porque como lo he dicho en cada uno de los rincones de Hidalgo. Tengo muy claro que amor con amor se paga. Muchas gracias y vamos con fuerza y sin pausa porque la Cuarta Transformación llega a Hidalgo. A la militancia y simpatizantes de Hidalgo expresó que la Cuarta Transformación ya viene para este Estado, por lo que los invitó a estar más unidos y fuertes que nunca para que no quepa duda que van a caminar codo a codo con Julio Menchaca y con el pueblo juntas y juntos a fin de hacer historia en nuestra tierra con fuerza y sin pausa. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.